Gracias. Salminaifu. Good evening. Where are our family? Shaheen. Can you take home work? I got home work. I got our friends. If you have my favorite colors and your favorite foods. I got home. I got home. I got home, really. Very good. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. ¿Qué es lo que tenemos en la página de la página de la página de la página de la página? ¿Cuál es el color? Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Sakeeca? ¿Qué es lo que se ha hecho en el triangle? ¿No se ha hecho en el stick? ¿No se ha hecho en el ruido? ¿No se ha hecho en el texto? ¿Sakeeca? ¿Se ha hecho en el triangle en el h6? ¿Qué���oso se ha hecho en el triangle? ¿Se ha hecho en el triangle? ¿Trá 그렇죠 en el triangle? Ok, muy bien. Ok, muy bien. Next one. Dark Pink. aumenta color. ¿Vaya? 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 ¿Vaya. ¿Vaya? Vale, vale. Vale. No, vale. ¿Mar? ¿Vaya? ¿Vaya? Vale. ¿Vaya? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Okay. 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 There is enough space for two more kites on the wall. Draw the next two kites in the box to complete the pattern. Tingo and his grandmother are making colorful rengoli. Okay. 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 One purple, two red. One purple, two red. One 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 red. Two red. One red. One red. One red. One red. Eso lo hará. OK, Colors se posteriно. Colors se tiene en usted. No. Si hay en usted, se quiera en usted, cubixe con la color de color de color. Para que se ponga con la color de color. Colors se ponga un color. 5 colors. Por favor, ya se ponga color дисco. Colors se pongan de color. PEDA PADO los demás si usted quiere saber cómo leo un hijo ya no me heo bueno él pero que leo No, no. Very interesting one, do it yourself. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias. 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 No, 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 no. ¿Vale? 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo te llamas? Si te llamas a los comentarios abiertos en los comentarios. No, no, no. O, ok. ¿Qué bien? ¡Lo airport! ¿Qué pasa cuando lo松 laying en mirando? ¿No se llaman en mirando? ¡En mirante! ¿Qué pasa cuando lo松 background? ¿Qué pasa cuando te llaman? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Okay, thank you. Bye. Take care, all of you. Okay? Bye.